En saludo al arribo del aniversario de la Federación de Mujeres Cubanas y durante los meses de verano en el Palacio Ferrer, se presenta en una tercera edición la exposición fotográfica Mariposas, iniciativa del fotógrafo Lázaro Omar Valdés Quintana, a quien se sumó en el lente Yandy Santana Perdomo y Alberto Hernández Arbolay. Soy médico de profesión y comencé en el proceso hace un año y este proceso duró alrededor de casi un año y luego me incorporo al grupo donde me atrapó enseguida todas las actividades y el espíritu que hay en el grupo, un espíritu solidario donde emana la esperanza, donde emana la armonía, donde emana la felicidad, donde emanan las ganas de vivir y creo que ha sido la mejor recuperación que he podido tener en el orden físico y en el orden mental. Soy la jefa del grupo Mariposas de Cienfuegos, coordinadora de actividades, un grupo muy lindo, que empezamos seis mujeres y ya somos 210 mujeres, que hacemos actividades para recuperar la salud física, mental, de todas las personas estas operadas de cáncer de mama. Son actividades muy lindas que hacemos y aquí estamos, tratando de vivir y volar como las mariposas. Aquel día de alegrías compartido y de superación infunde vida a las imágenes expuestas, transformando el momento en extraordinario y sublime. Ese lugar nos acogió, quisieron tener ese regalo para con nosotros en la galería y siempre pensé en el significado de lo que me iba a tatuar porque quise que lo que me hiciera tuviera un significado. Mi tatuaje tiene una flor y un colibrí. La flor representa la victoria y el colibrí tiene un toque místico, un toque sanador según la literatura y por eso lo escogí. Y en esa cicatriz del proceso emanó la flor, es decir, que esa cicatriz se fertilizó con el amor, con la victoria de haber vencido ese proceso que fue tan duro. Varios proyectos del municipio de Cienfuegos apoyan esta iniciativa a la que se sumó el Museo de las Artes Palacio Ferrer. Entre ellos se encuentra la compañía Cumple Sueños, Nuevas Luces, Trazos Libres, El Hormiguero, Desarrollarse y, por supuesto, el CIGEDEL. Siempre que hemos pasado en diferentes lugares por la exposición siempre ha sido muy conmovedor porque cada lugar tiene su significado, su interpretación de la exposición, nos da la oportunidad a nosotros de realizarnos, de compartir experiencias, de consolidarnos como grupo y yo creo que eso es lo más importante. Al pueblo Cienfueguero que venga para que vean a las mariposas como estamos ahí representando las mujeres Cienfuegueras y muy lindas gracias a esos artistas, a los fotógrafos y vengan a ver esa exposición aquí en el Palacio Ferrero, un lugar muy lindo aquí de Cienfuegos.